¡Hola, hola! Espero que estén bien. Hoy veremos Ring Pop Xtreme. ¡Comencemos! Ring Pop Xtreme es un chupetín de caramelo duro ácido, artificialmente aromatizado, sabor a frutilla y sabor a manzana verde. Pesan 10 gramos, no especifican calorías y su precio es de 90 pesos cada uno. Contienen tartracina y dicen tener perlas super ácidas. Se ven así. A probarlos. El de frutilla tiene un sabor a caramelo super dulce y pesado al principio y luego va teniendo un sabor a frutilla artificial que parece perfume. No es ácido para nada. El de manzana tiene un sabor parecido a lo que solemos encontrar en dulces de manzana verde, pero es diferente. Llega un punto en el que también parece perfume y más que ácido se pueden sentir unas partes un poco amargas. ¿Qué les pareció este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial no duden en decirme en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!